Música Buenas tardes Hoy les voy a dar la bienvenida, ustedes van a decir otra vez la bienvenida Lo que pasa es que hay unos estudiantes de una materia que se llama Salud Pública Así que les voy a dar la bienvenida a los... ¿Ustedes son? No, allá, claro, por acá están Bueno, la bienvenida en nombre de la Dirección de Graduados, porque hay algunos graduados también Y de la Secretaría de Extensión, que no los voy a hacer hablar hoy día Porque ya nos han dicho, dos veces los he hecho hablar, pero en conjunto con nuestra materia, nuestra cátedra Venimos organizando hace varios años este ciclo de conferencias Por supuesto que este producto que están viendo es fruto de un trabajo colectivo que hacemos en nuestra materia Y circunstancialmente me toca ser yo el Silvio Soldán, acá el que presenta las cosas Pero detrás de mí hay un equipo, no detrás, al lado mío hay un equipo enorme de gente que se ha movido por supuesto más que yo Así que hoy tengo el honor de dar inicio a la última parte de la primera parte Nosotros le llamamos bloques a este ciclo Entonces este primer bloque dijimos vamos a empezar de atrás para adelante Focalizándonos en el producto carne dentro de nuestra materia Para darle sentido a muchas cosas de profundización que vienen de ahora en adelante Que tienen que ver con lo que hemos hecho en la básica Así que hoy tengo el honor de presentar a Noelia Jazmín Cori Noe, por favor parece que la vean Médica veterinaria Noe Es producto de esta casa de estudios Noe se recibió en el 2007 Actualmente es docente de la cátedra de salud de bromatología Desde el 2008 Y por supuesto ya es magíster Ya ha tenido su formación académica aquí adentro Obtuvo este magíster en el 2021 Aquí en Inocuidad y Calidad de Alimento Y su tesis precisamente por eso es el motivo de que la llamamos Primero porque tenemos capacidad instalada en nuestra facultad Que muchas veces uno mira para afuera y tiene las cosas acá a cuatro pasos Noe, su tesis fue en bienestar animal Calidad de carne y su relación con las condiciones de manejo pre-faena Hoy vamos a ir más allá de la pre-faena Y si hay alguien que conoce y está imbuido en esta cuestión Es esta persona que está acá Noe además es casada, tiene dos hijos Uno es seis y otro de ocho años Y le encanta bailar Su actividad extra que tiene baila bachata y salsa Después podemos tirar unos pasos acá Yo sé que la máquina La máquina se entiende a mí No, 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 si le podemos Mire, ¿sabes cómo descubrí eso? Lo descubrí por su máquina Cuando estábamos trabajando, focalizando la char Viste que siempre tenemos ese intercambio Cuando prendió la máquina vi una serie de pases Y le digo, ¿y esto? Y hay que bailar con tacos, no con chatita con nosotros Hay que bailar con tacos Ojo, es cierto Es un entrenamiento importante Así que bueno, sin más Dije que era un honor para mí Así que yo les presento ahora Estos son estudiantes del último año De la economía veterinaria Más los suyos ¿Están allá? Levanten la mano los de la mano Bien Y de quinto Bueno, al pelo Allá son cinco, no hay nada Ajá, ¿y estos otros acá? Son de quinto Son de quinto Bueno, al pelo Bueno, a eso les digo que al final No se vayan sin dejar sus datos Porque este ciclo Como está fiscalizado Por la facultad Les vamos a dar un certificado No ahora, más adelante Se lo vamos a dar Te he visto que acá las cosas son un poco más Como el elefante Sin prisa pero sin pausa ¿No? Así que eso Y son personas que han elegido Al igual que en su materia Han elegido profundizar Sobre producción bovina y carne Así que están aquí porque quieren Así que el método que me ha propuesto Noe Es que le interrumpan cuando sea Yo sí voy a Con mis compañeras Voy a por ahí intervenir O laburar sobre los horarios Pero Vamos de un descanso Por unos 45 minutos Pero interrúmpanla cuando quieran Tanto para aclaraciones Como para alguna opinión Que quieran dar ¿No es? Bueno Ahora me disfruto Bueno Ah, se escucha Fantástico Bueno Antes de arrancar Muchas gracias A la cátedra Al profe Peñafor Mariela Las autoridades que están presentes Porque bueno Es la primera vez que participo De este ciclo de conferencias Y es real que bueno Bienestar animal Es un tema muy importante Ya hace muchos años Y de repente En nuestra universidad Hace tiempo Que se viene trabajando En distintos grupos ¿No? Dentro de la facultad Y bueno Algunos ya los conocen Ya los voy a ir nombrando También en algunas fotos aparecen Y bueno Esto es importante Es parte del futuro Nosotros estamos en una facultad Donde estas carreras Involucran la producción de alimentos Y acá es donde viene A impactar el bienestar Animal Tanto para médicos veterinarios Como ingenieros agrónomos Desde el manejo La alimentación El ambiente Es algo totalmente integrado Así que bueno Antes de arrancar Bueno Ya vi Ahí tengo Chicos de quinto Chicos de sexto Que están haciendo La orientación en salud pública Y el resto Son todos de producción Bavina de carne A ver Levanten la manito A mí me gusta Hacernos mover Y todas esas cosas Así que Los voy a tener Un poco así Bien Y hay alguien más ¿Graduados? No ¿Productores? ¿Técnicos? Sí Allá lo vi El profe El profe también De bovinos Bueno Esto es importante Para saber justamente Con qué público Estamos Y bueno En base a esto También Las cuestiones Más técnicas Que podamos llegar A plantear O no Estudiantes ¿Estudiantes de agronomía ¿Cuántos son? Ah Un montón Bueno Entonces Acá vamos a A ver Algunas cuestiones De fisiología Que cursaron Hace mucho tiempo ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Primero y segundo año Más o menos? Segundo Segundo Bueno Los chicos de veterinaria Por ahí sí Ya están Más familiarizados De que cuando llegan A quinto A sexto Venimos a traer Todas las cosas Que quedaron guardadas Ahí al principio De la carrera O incluso En el secundario Y bueno Vamos a A enlazar Todos estos temas Esta es Bueno El título ¿Sí? Respuesta productiva Del sistema En torno al bienestar animal Como justamente El eje Es la orientación En producción Bovina de carne ¿Sí? Ustedes Bueno Son largamente Más especialistas En un montón De aspectos Que nosotros Que somos docentes De bromatología Pero Justamente Vamos a ver Esta relación Del bienestar animal En Como Docentes de bromatología Nosotros nos interesan Los alimentos Y esos alimentos Van a tener Una calidad Y una cantidad Una inocuidad Dependiendo De cómo se producen ¿Sí? Todo nace Desde el momento Cero Entonces Es acá Donde entra a jugar El bienestar animal Y vamos a ver A futuro Cómo va a impactar Así que bueno Vamos a arrancar Con algunas definiciones Probablemente Algunos de ustedes Ya conozcan A ver Antes Tenía acá Estas son las materias En las que nosotros Dictamos clase Nuestra cátedra Está compuesta Por todos médicos Veterinarios También Magisterio En la Cuidad De Calidad De Alimentos También de nuestra Facultad La carrera Y bueno Dictamos Bromatología En quinto año Es una materia Obligatoria Y también Tenemos Estas dos materias Además de Legislación alimentaria Que forman parte Del ciclo De orientación En salud pública Que bueno Acá tengo Los chicos Que este año Optaron Por tomar Esa orientación No sé si Los agrónomos Los veterinarios Bueno Si lo conocen Pero es como Que uno Nos pasa Afuera Y muchas veces Les puede pasar Sobre todo A los médicos Veterinarios Que si ustedes Se dedican De repente A la rama De la salud Pública Y los alimentos Le dicen Ah No ejerces Como médico Veterinaria Entonces ustedes Es lo primero Que tienen que Saber responder Y decir Por qué ustedes Tienen un rol Tan importante En la salud Pública Y por qué Relacionado Con los alimentos Todos los alimentos De origen Animal Son los que Nos van a hacer Nuestro centro de atención Pero después Estas cuestiones Que se aprenden Se pueden Trasladar De repente A otros alimentos Vamos a ver La definición La OIE Si El organismo Mundial de sanidad Animal La define como El estado físico Y mental De un animal En relación Con las condiciones En las que vive Y muere Si Los chicos de agronomía A ver Les pregunto La OIE Están familiarizados La conocen Han entrado Por ahí A la página No Bueno Entonces Les cuento Que la OIE Es el organismo De referencia Mundial De los médicos Veterinarios Los chicos De veterinaria La han escuchado Hablar mucho De este organismo Cuando han cursado Todas las materias De enfermedades Porque tiene Larga Largamente Detallado Cómo proceder Ante las distintas De enfermedades De las distintas Especies Tanto animales De producción Como otros De compañía Exóticos De experimentación Silvestres Y bueno Nosotros acá Tiene almas En su página Los libros Donde detallan Todas estas cuestiones Son los manuales Hay unos para Animales terrestres En el capítulo 7 Es todo De bienestar animal Y justamente Arranca con esta definición Que justamente Acá habla De un estado físico Cuando hablamos De físico Ya estamos pensando En la fisiología En el cuerpo Del animal En su comportamiento Esto va a impactar Y el estado mental Que de repente Esto es Lo que Hoy por hoy La ciencia Firmemente Demuestra Que los animales Sienten Por eso acá Les puse Esta palabra Seres sintientes ¿Sí? Ellos tienen Un sistema nervioso Que es muy similar Al nuestro Con estructuras Que si uno las compara Son muy similares Y esto indica Que los animales Pueden tener Sensaciones Emociones A raíz de Su entorno ¿Sí? Desde Un estímulo físico Como puede ser Simplemente Quemarse Cortarse Que eso después Va a generar Dolor Incomodidad A otras sensaciones Como tristeza Alegría Más de una vez Habrán visto Videos De animales Que han estado En cautiverio Y cuando son Liberados Festejan ¿No? Saltan Juegan Interactúan Entre ellos A diferencia De Una gran tristeza De la que Muchos videos Se han recorrido Por todas las redes Por todos los medios De por ejemplo Los animales En los zoológicos Por eso Hoy por hoy Ya Eso está Desterrado Porque Están tristes ¿Y por qué? Porque no están En su medio natural No pueden hacer Su comportamiento Natural Tanto de Relacionarse Con individuos De la misma especie De otra especie Del entorno Para conseguir Sus alimentos Cómo descansar Cómo defecar Todas conductas De recreación Que cuando están En un ambiente artificial Nosotros Como Profesionales Que vamos a Vilar por estos animales Tenemos que tratar De darle Lo más parecido No posible A lo natural También tenemos Dentro de esta misma Definición Las cinco libertades Que estas cinco libertades Surgen en el año 1965 Y estas Tienen que ver Con Justamente Acá ya empieza a aparecer La sociedad Y la historia ¿Por qué? Porque El mundo Después de la guerra mundial ¿Sí? La segunda guerra mundial Sabemos que Europa Quedó devastada No había alimentos Entonces ahí Es cuando empieza A haber producción Animal intensiva Saben que hay ciertas especies Que es como más rigurosa La producción Que la producción extensiva Entonces justamente En Estados Unidos Una señora Ruth Harrison Escribe un libro Que se llama Animal Machines Y Genera una repercusión Un eco Donde en ese libro Cuenta El maltrato Que recibían los animales En estas Producciones intensivas Entonces ¿Eso qué lleva? A que El mismo Reino Unido Genere un comité Para comprobar Si es así Y tratar de revertir Entonces De allí Surgen estas definiciones Que después Son tomadas Por la OIE Y justamente Son las directrices Para hablar De bienestar animal ¿Sí? Ahí las podemos ver Libre de hambre Ser Y desnutrición Es la primera Tiene que ver Con la alimentación Incluyendo la bebida Después tenemos Libre de temor Y angustia Que esto se relaciona Con este estado mental Que hablábamos recién ¿Sí? Sabemos que si Hay fuego Si se avecina Una tormenta Si se avecina Un depredador Los animales Pueden tener temor Pueden sentir angustia Angustia es cuando De repente Ese peligro Que ellos Tuvieron alguna vez Contacto De repente Escuchan un sonido Y ya lo asocian Con eso Entonces genera Angustia Porque de repente El estímulo No está presente Pero ellos evocan Una experiencia Y ya les genera Una cascada De reacciones Fisiológicas De estrés Que van a Generar un pequeño Desequilibrio Y entonces Es como una Pérdida de bienestar Libres de amalestias Físicas y térmicas Esto hace relación Al ambiente En el que están ¿Sí? Las instalaciones Si están resguardadas De las adversidades Del clima ¿Sí? La lluvia El calor El viento El frío La humedad Libres de dolor De lesión Y enfermedad De repente Como médicos Veterinarios Esta Es la libertad Con la que Generalmente Estamos pensando En toda la carrera ¿No? Cuando estudiamos Las patologías Las clínicas Las cirugías ¿Sí? Uy Se me fue una Epa No manejo Bueno Y Nos queda esta última Que es libre De manifestar El comportamiento Natural Esto que hablábamos recién De poder elegir Sus alimentos Su modo de descansar ¿Sí? Y que si no Pueden hacerlo Empiezan a aparecer Comportamientos Anormales El tema es También pensar ¿Sí? Y tener claro Que no es perfecto Lograr las cinco libertades No es posible Siempre hay alguna Que va a estar Más satisfecha Que otra No es garantía Que una producción Extensiva Va a cumplir Todas estas libertades Ustedes Por ejemplo En nuestro medio Que tenemos Sierras Por ejemplo ¿Qué libertad Creen que sería Por ahí Más difícil En una producción Bovina extensiva Más difícil De poder satisfacer ¿Por qué? A ver Más escaso Más escaso Exacto Bien ¿Y qué van a tener Seguramente satisfecho? El comportamiento A diferencia De una intensiva ¿Cómo sería? Van a tener Siempre alimento Agua Van a tener Controles médicos Veterinarios Pero no van a Van a tener Temor Van a tener Un estado mental A veces Con estas Alteraciones Del comportamiento Entonces Uno tiene que Tratar De que más o menos Todas Estén satisfechas Logren un equilibrio Esto lo relacionamos No sé si han Escuchado el término One welfare ¿Lo escucharon? One health Una salud Bien A ver ¿Qué me pueden contar De una salud? Ahí ya lo enganchamos ¿Qué hace? ¿A qué se referencia El una salud? Una salud Que enroba A la humanidad A los animales A los bienes Exactamente Entonces Esto es Relación a esto ¿No? Es lo mismo Una salud Lo dice la Organización Mundial De la salud En donde justamente Como ustedes dijeron Hay que Tiene que haber Un equilibrio Entre ese ambiente Una producción sustentable Y pensar En los animales En las producciones vegetales Y esos Esos productos Son los que van A alimentar al hombre Entonces Si preservamos La salud del ambiente De los animales Y las plantas Vamos a estar Preservando la salud Del hombre Entonces Esto se traslada A lo mismo Un bienestar Si cuidamos Nuestro planeta Si tenemos Una producción sustentable Si buscamos El bienestar De los animales Vamos a Indirectamente Estar colaborando Con el bienestar Nuestro Esto Bueno Ustedes ahí tienen El sitio web Para entrar Y verlo Acá hay una García Pinillos Es una doctora Que es la referente De este movimiento Y también Acuñan El tema De las cinco libertades Como eje Para valorar Evaluar Estudiar el bienestar Animal Yo Perdón Yo siempre Quería compartir Esto De una única Salud Me cayó la ficha Un día Que estábamos poniendo Una prótesis Dentata A las vacas Y se me dio Por preguntarle Al Me dio por preguntarle Al Que me Yo no Yo estaba Mirando Había llevado Un veteriné Que le Fasucía Y que me Atendí El seco Se me Ocurre Y decirle A ver Juan Abrí la boca Después de la cuarta Quinta Y él Tenía No Tenía Cuatro dientes Más o menos Viste Le faltaban Varios muebles Y de repente Pensé Estamos poniendo Esto a las vacas Y este chino Que está acá Al lado Viste Para comer Asado Así Lo hacían Con perro Por supuesto Me abrió Una conversación Hace mucho Esto Cuando las poníamos Con Eran De Hierro Era una aleación De plomo No pueden ser Bueno pero Y de ahí me quedé Con esa cuestión El concepto Es bastante más amplio El uso de antibióticos Nuestro Que compartimos Con los humanos Tenemos una Y sé que los Verónomos También usan antibióticos Sé que tiran antibióticos Por ahí Así que Así que Es mucho más amplio El último congreso De APA Tuvo un bloque Vinculado En los últimos Sí En los dos últimos Estamos hablando Fuertemente Sobre esta cuestión Sí La responsabilidad De una sola salud Perdónenme No hay Sí No, perfecto Sí Es amplísimo Aparte El abordaje Que no se puede hacer Puntualmente Dentro de una salud Y un bienestar Bueno Acá está la página De la OIE Sí A mí Bueno los chicos Ya saben Me gusta mucho Ponerles Capturas de pantalla De los sitios Porque De repente Ustedes Ya son una generación En donde Estudian menos De los libros De lo que estudiamos Nosotros De los libros Y buscan mucho En internet Entonces Como profesionales Tienen que saber En donde buscar Y que esa información Sea válida Sí Que sea científica Que tenga Que venga De páginas oficiales Entonces Entonces Esta es la página De la OIE Donde habla Puntualmente Del bienestar animal Y acá les agregué Además Una infografía Donde Les Sintetiza Cuáles son Todas las normas Internacionales De bienestar animal Que justamente Se aplican En el comercio De animales Fíjense Que hay Normas Para animales Terrestres En el transporte En la investigación Educación Para la producción Equinos de trabajo Sacrificio Poblaciones De perros Vagabundos Después Se está desarrollando En este momento Más Sobre sistemas De producción Y después Hay también Para peces Hay un libro Manual De especies acuáticas Y acá están Las directrices De cómo manejarse Ante situaciones De riesgo También Y desastres Esto Ustedes Si lo buscan Fíjense Bueno Está en redes Lo pueden encontrar Estas infografías Son interactivas Así que bueno Ustedes ingresan Y los manda A la normativa Que les interesa Pero como les decía El capítulo 7 Es todo bienestar animal Y después Tenemos La A nivel local No A nivel nacional Senasa El organismo Por excelencia Que vela Por el bienestar animal Acá también Tienen Al igual que la OIE Una página Oficial Donde Tienen puntualmente Sobre bienestar Ustedes si bajan Van a encontrar Un montón de enlaces El otro día Lo estuvimos viendo Con los chicos De sexto año Que los lleva Justamente A páginas Como la OIE U otros organismos De referencia Para que ustedes Puedan ir a sitios Confiables También Así que acordándose De senasa Y viene Bienestar animal Ponenlo en el buscador Les aparece esto Y ya pueden Buscar información De buena mano En cuanto a las normativas Vimos Las Recién la Ifografía De la OIE Para el caso Nacional Tienen Esta página Que es de Argentina Go Bar Donde están Una por una Detalladas Fíjense que Cada uno Es un enlace De todas las normativas Que existen A nivel Nacional Relativas Al bienestar Hay muchos El senasa Tiene un manual De recomendaciones De buenas De bienestar animal De todas las especies De producción Pero son recomendaciones Y en este manual Hay cuestiones Que son obligatorias Que son estas normativas Más otras Que se recomiendan Aplicar Para justamente Poder trabajar Con bienestar animal Por excelencia Como normativa Tenemos En el 4238 Para los chicos De agronomía El decreto 4238 Del año 68 Es el reglamento De inspección De productos Subproductos Y derivados De origen animal Es nuestra Norma madre En relación A alimentos Y sobre todo Los de origen animal Entonces Antes Tenía Antes del 2014 31 capítulos A partir del 2014 Se incorpora El capítulo 32 Donde vienen Los lineamientos Generales De bienestar animal Y ustedes Después si leen Los detalles Van viendo Cómo se van Incorporando La obligatoriedad De aplicar El bienestar animal Con Aves Bovinos Para las exportaciones Equinos Deportivos De trabajo Incluso también Hablando de otras especies Como pequeños animales O de compañía Vienen también Toda la información Para Cómo actuar Ante un Caso de maltrato animal Y cómo Trabajar Y poder hacer Una denuncia Así que bueno Este es el otro sitio Que pueden explorar Y tener información Que es importante Que conozcan El IPCBA Que es El Instituto Promoción De la carne Bovina Argentina Vacuna Argentina Esta es Un organismo No gubernamental Donde hay participación De instituciones Educativas Productores Cámaras Todos relacionados A la carne Bovina Donde hacen Un aporte Mínimo Que favorece A que se puedan Hacer Investigaciones Y se hacen Promoción Como el nombre Lo dice De la carne Vacuna Argentina Esta página También es Muy rica En información Tiene muchas Informaciones Científicas Encuestas Tiene también Bueno A veces propuestas Para sumarse A los grupos De trabajo A investigar Y bueno También participan De muchas exposiciones Que hay a nivel mundial Contando las características Que tiene la carne Argentina Que ustedes saben Que por el tipo De lugar Donde estamos Por su clima Característico Y suelo Tiene Características Particulares Diferentes A los bovinos De otros lugares Del mundo ¿La conocen A esta página? ¿No? Sí Bueno Algunos sí Otros no Bueno Los que no La pueden Estar mirando Y justamente De ahí Vamos a saltar A este tema Que tiene que ver Con la población En general Y hasta ahora Hablábamos De todas Definiciones Y cuestiones Que ustedes Como profesionales Tienen que conocer Y saber Dónde buscar Y mantenerse Actualizados Por supuesto Pero después Tenemos al resto De la gente Y tenemos que saber Qué piensan ¿No? Todas las investigaciones Las normas Las normas Salen Por las necesidades De la gente Entonces María Este es Un profesor Gustavo Se llama Que nació En Río Cuarto Estudió En esta universidad Pero se fue A vivir A España Es docente Es docente De bienestar animal En la universidad De Zaragoza Y justamente En el año 2006 Fue uno de los primeros En hacer investigaciones Acerca de qué pensaba La población Acerca del bienestar animal Es una encuesta Que dio punta a pie Después A que a nivel europeo Se hagan encuestas Ustedes si buscan Eurobarometer O eurobarómetro Van a encontrar Que hacen encuestas De distintos temas A todos los países Integrantes De la Unión Europea Y hay dos Informes De percepción De los consumidores En relación Al bienestar animal Fíjense La mayoría De la gente En España 80% Tiene respeto Por los animales Después tenemos Otro caso Esto también Miren A nivel O en otro país Estados Unidos Hubo un retiro De 64 millones De kilos De carne ¿Sí? De carne Productos De carne picada Porque Se presumió Hubo una denuncia De esta Sociedad De malos tratos De que hubo un maltrato Con esos animales Que esa carne Provenía De animales maltratados Generó tal revuelo Que terminó Justamente En el decomiso El retiro De una impresionante Cantidad de carne Que bueno A ver Ustedes están acá Y saben Lo que cuesta Producir Un kilo De carne Todo porque Por una negligencia Humana En el trato De esos animales En el caso En el caso De Río Cuarto Nosotros también Hemos estado Investigando Sobre este tema Ya hace 10 años Atrás Que hicimos Una encuesta Acá En la universidad Con nuestros estudiantes De veterinaria Y justamente Hicimos una encuesta Similar a la que hizo Gustavo María En España Destinada a público En general Entonces Ahí salió Como dato relevante Fíjense Porque era Sobre hábitos Y costumbres En relación A productos De origen animal Y qué pensaban Entonces La mayoría De la población De acá Consume algún Producto De origen animal Ya sea Carne de vaca De pollo De cordero Huevo Miel Lácteos Algo consumen Entonces Estamos todos Gran parte de la gente Afectados por esto Y Un 17% Sin embargo Cree que Son maltratados El resto Cree que son Bien tratados O muy bien tratados Y asocian Más negativamente El maltrato Con las producciones Intensivas Como cerdos O aves Después Tenemos Una Investigación Más Acá Que esta Es Como les decía La del eurobarómetro La última Del 2016 Y decían esto Fíjense La mayoría De la población Encuastada Que es importante Mantener El bienestar De los animales De producción Entonces Es un tema Que repercute Y tiene que ver Porque son Los consumidores Los que tienen El poder de compra La decisión De compra ¿Sí? Que esa decisión De compra Va a estar También Impactada Por un montón De factores Pero Siempre Cada vez más Hoy Sobre todo Con las redes Es más fácil Acceder a información Y videos Que se viralizan Y audios Y cosas Bueno Sin ir más lejos ¿Vieron lo que pasó Hace unos días atrás Acá En el norte De Córdoba? Bueno ¿Qué opinan De ese tema? A ver Quiero saber ¿Qué piensan? ¿Estamos lejos Del bienestar? A ver Le bien que lo cuente Claro Volcó Volcó Un camión De dos pisos Todo lleno De cerdos Y la gente Se abalanzó ¿Vieron? Cuando se vuelca Una carga De lo que sea Pino O sea Bueno Se llevaban Los cerdos Un griterío Un ruido Chillido De los cerdos Pobrecitos Y los mataban Ahí mismo Y se los llevaban Y los cargaban Así en el auto Arriba al techo En el baúl Ustedes si buscan En las redes Van a ver En los medios Van a ver fotos Ahí los autos Chorreando sangre Después bueno Hay testimonios De gente Que dicen Que quedaron Todas las vísceras Tiradas Al costado De la ruta ¿Qué creen ahí? ¿Qué predomina? La necesidad Sabemos que estamos Hoy Es decir Yo creo que Si bien debe haber Mucha gente Que quiere los animales Que los quiere cuidar ¿Sí? También están Quienes fríamente Dicen No, esto es para producir Para alimentos Es un producto Igual que una zapatilla Una rueda O lo que sea Pero cuando está El hambre Y pesa Y el bolsillo Es el que también Tiene impacto Entonces Si nosotros Comparamos Otros países Con situaciones Económicas Mucho mejor Es por eso Que cuando nosotros Exportamos Ellos nos exigen Bienestar animal Porque justamente Tienen otra Situación Y se encuentran En posibilidad De poder exigir Cómo tratamos Acá los animales Si no No los compran Directamente Vamos a ver esta Que no le agarro Bueno Se ve medio pequeñita Sí No, es que estoy Acostumbrada Al otro Ahí está Ah, intención de compra Versus compra Claro Bueno Que Esto hacía referencia A lo que estábamos Diciendo recién Yo puedo tener Todo el deseo De comprar Productos Que garanticen Bienestar animal Pero generalmente ¿Qué pasa con esos productos? Son más caros ¿Y por qué serán más caros? Porque tienen otro tipo De certificaciones A ver Quiero escuchar las opciones Certificaciones Costos de producción ¿Qué más? El mercado El mercado Es menos la cantidad ¿Tenés cuánto pagar más? ¿Tenés cuánto pagar más? ¿Tenés certificado también? Bien ¿Y cómo voy a saber yo como consumidor Si está hecho con bienestar o no? Con trazabilidad ¿Y cómo voy a saber si tiene trazabilidad o no? Tiene un código Ustedes me tienen que responder Exacto Tuvimos lo que hacer el otro día Porque no solamente el costo de producción Que no siempre va a ser más caro Porque a ver Yo les hago una contracara Si yo tengo un animal Que está bien De ánimo Que no se enferma Que come Que juega Igual que nosotros Genera Todos Metabolitos Endorfinas Y crece Y está bien Y hace una buena digestión Y quedan para guiñar las vacas Y engordan los animales Entonces de repente Ese animal Al no enfermarse No va a tener gastos De antibióticos De antiparasitarios ¿Sí? De Si un animal Se enferma Y no se alimenta Después tengo que revertir Esa pérdida Digamos Que no tuve De ganancia de peso Entonces No siempre es más caro Hay otra cuestión Por supuesto Las instalaciones Es todo un tema ¿No? En Europa justamente Vienen con instalaciones Que ya están dando vuelta Y dejando de lado Todas las jaulas Los animales encerrados Ya no van Y nosotros De a poquito Vamos tendiendo a lo mismo Que si bien Implican una inversión Inicial grande Pero A la larga Van a ser muy beneficiosas Tanto para los animales Como las personas Que trabajan en esto Ustedes mismos lo saben Cuando trabajan con bovinos Tener buenas instalaciones Es fundamental Para poder Hacer todas las maniobras Que necesitan con ellos Bueno Esa imagen Díganme ¿Qué sensaciones positivas Y qué sensaciones negativas Les genera? A ver Así Libremente Libremente ¿Cuáles? ¿Qué sensaciones positivas? ¿Cuáles? ¿Qué sensaciones? ¿Qué sensaciones? Sí Por eso ¿Qué les genera Como sentimientos Sensaciones? ¿Qué les viene a la cabeza Cuando ven Esos animales? Ya sea positivo O algo negativo ¿Con qué lo relacionan? Que no tienen miedo No tienen hambre Bien En su hábitat natural Esas son todas cosas buenas ¿Y les genera algo malo? Puede estar en el sol Puede tener Estrés calórico ¿Estrés calórico? No les genera nada malo Y alimentación Depende de la época del año También Por la pastura Ajá Bien Te preguntás Si está asignado Si no Si tiene disponibilidad Todos pensamientos Muy profesionales Bien Bueno Esta es una encuesta Que hizo el IPCBA A la población Y miren lo que la gente contestó Ahí tienen Sensaciones positivas Ahí lo tienen Que están en el campo Que representan La carne argentina La naturaleza Que son fuentes de trabajo Que representan Argentinidad Prosperidad Libertad Orgullo Bienestar Y lo malo Que no ninguno Nombró acá Fíjense Sufrimiento Maltrato Lástima Explotación Culpa Carne Ante la misma foto Carne Imagínense Culpa ¿No? Que dice Contaminación Un cambio climático Especismo Antibióticos Fíjense que Ustedes La misma foto Cuando nosotros hicimos La encuesta acá Nos sorprendimos mucho Porque justamente Notamos Que como los estudiantes Las personas De esta facultad Tenían respuestas Totalmente diferentes A las de las otras facultades ¿No? Como por ejemplo Humanas Ingeniería Donde hay como Otra sensibilidad ¿Sí? Nosotros En nuestras carreras ¿Qué pasa? Es como que vamos Perdiendo de algún modo La sensibilidad Y de hecho Ya deberíamos Tener prontamente Un cambio De plan De carrera En donde esté Obligatoriamente Bienestar Animal Y que marque Nuestra formación Como algo transversal A todas las materias ¿Por qué? Porque pasa esto A nadie de ustedes Le generó algo malo ¿Sí? Sino que pensaron Profesionalmente Pero el resto De la gente No ¿Sí? Y son por supuesto Muchos más Los que son simplemente Consumidores Y no trabajan Con este tema ¿No? Pero ahí Me remito Los datos El 75% Fueron Sensaciones Positivas Sí Positivas Esto es tan loco Pero no tan El 25% Es decir Yo sé Está bien Claro Seguramente ¿Tiene un foco En el 25% Es lógico? Claro Sí Seguramente Si entramos A preguntarnos más Nosotros siempre Nos salen estos debates Con los chicos En la cátera De decir ¿Por qué esta manía? Seguramente Los que contestaron esto Son proteccionistas Que dejen de los derechos animales Vegetarianos Veganos Y si tanto la quieren ¿Por qué quieren hacer Una hamburguesa Que se parezca De carne Y sea de verdura? ¿Cómo la verdura? Como tal Y listo Es decir Son modos de pensar ¿No? Y esto impacta En las decisiones En las elecciones No hay que decir Que ni hamburguesas No Vegeburger Claro No le tienen que poner Este nombre Pero sin embargo Se empeñan En que ahora Llamándola como hamburguesa Igual la carne sintética No sé Que no hay carne sintética Por Dios Las leches vegetales Leche Leche Es de Animal Y bueno Es que es la indignación Que causa con la leche Es lo mismo No existe la leche de almendras No existe La leche de soja Bueno Ahora tienen otra imagen más A ver De vuelta a la misma práctica ¿Qué sensaciones positivas Le genera Y qué sensaciones Negativas Rico La primera Sano Hambre Equilibrado Equilibrado Que no lo puedo comer En este momento Negativo Que no lo podemos comprar Capaz Salud Bien De una buena salud Poder adquisitivo ¿Con qué es lo que sonás ¿Con poder adquisitivo o negativo? Que si no tenés la mente Adquisitivo Y si no lo tenés Negativo Bueno Sería negativo entonces Claro Es decir Tenés la limitación De tener Que tener Un determinado poder adquisitivo Para acceder A determinados cortes de carne Bien Bien Bueno Fíjense Acá también Predominan las sensaciones positivas Más todavía Y poquitas las negativas Pero Fíjense Tenemos Delicioso Como dijeron algunos Rico Alimentación Nutrición Saludable Placer Disfrute Carne Satisfacción Campo Ternesa Que eso también Uno de los factores Que nos interesa un montón ¿No? La ternesa Y dentro de lo negativo Otra vez Sale ese grupo de gente Que dice Crueldad animal Rechazo Sangre Difícil digestión No saludable Habrá quien piensa Que tiene mucha grasa Colesterol Pero la verdad Le he hecho por la lechuga No Por la firma que estive Impresión Sabemos que Acá mismo En el frigorífico Río Cuarto Coronel Moldes Ha habido grupos Activistas Que se han ido a manifestar A la puerta del frigorífico Para que no maten animales Después Enfermedad Enfermedad Sustitución Sobrepeso Sobrepeso Así que bueno Fíjense la variedad De pensamientos Que puede despertar Un bife ¿Sí? Esto es Fíjense Nuevito Es de hace 6 meses atrás Del IPSBA No, no puedo entrar En el informe completo Hay que buscarlo más Me gustaría leerlo en detalle Pero bueno Hay muchas de estas encuestas De consumidores Son muy interesantes Entonces ¿Qué pasa? Esta la conocen Veo A ver ¿Cómo se llama? Templerani ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Qué hace? ¿Cómo? Es autista Sí De Estados Unidos Sí Sí Es biólogo Me parece Me parece que es biólogo Pero bueno Es doctor Bien Bueno Ella la puse justamente Porque bien A ver Auditorías Bien extraño y mal Los ingenieros agrónomos Auditorías ¿Lo han visto como tal? Sí ¿O no? Sí Están en la materia Cuando estudiaron la parte De legislación ¿Legislación? ¿Y qué conceptos se llaman De auditorías? Que va a alguien Y compra En las condiciones En las que se está produciendo Bien Bien Muy bien A ver Los chicos de veterinaria Que pueden agregar Para certificar Bien Bueno Templar Grandin Justamente tiene una frasecita Ustedes han entrado al sitio web De Templar Grandin Tiene mucha información Van a encontrar por ahí Que dice Que lo que no se puede medir No se puede mejorar Entonces Ella justamente sostiene Y desarrolló muchos métodos De evaluación De los animales Justamente porque Dice que si nosotros No nos tomamos el trabajo De observar Valorar Y medir Y comparar Esos resultados No nos damos cuenta Y cada vez Lo hacemos peor Entonces vamos a perder Calidad Cantidad En cambio Si uno se pone A analizar Lo que valora A través del tiempo Es muy probable Que uno puede identificar Cuáles son las causas De los problemas O qué problemas hubo Para justamente Tratar de revertirlos Y mejorar Auditorías Entonces Uno de los puntos Donde se pueden hacer auditorías Es en la producción primaria Que va a impactar En la calidad Del producto final Si ustedes en el campo Tanto Campo abierto O feedlot Se pueden hacer Múltiples evaluaciones De hecho En la página del IPCBA Hay ejemplos De planillas De auditorías Si para revisar Y después Tenemos también A nivel Transporte Y frigorífico Que es la otra parte De la cadena Si que nos interesa Este es Tomado de un trabajo Si de investigación Justamente del grupo Del profesor Gustavo María Otro profe Genero Miranda De la Lama Que es mexicano Hicieron un review Donde Compilaron Qué indicadores Estudiaban La gente que estudia Bienestar animal Para valorar Bienestar animal En bovinos En el frigorífico Si Entonces los agruparon Fíjense En fisiológicos Que estos por supuesto Sabemos que también Se pueden medir Antes del frigorífico Acá hay algunos ejemplos A ver Nómbrenme algunos más Aparte de estos Concentración de cortisol Plasmático Catecolamina Fisiológicos Tenemos por ahí El animal vivo Todavía estamos en el animal vivo Frecuencia cardíaca Bien ¿Cómo? Movimientos combinales Digamos que lo veas Bien Son todas cuestiones Que son observables Son medibles Lo que tiene por ahí Cuando hablamos de bienestar Es que a veces Son un poquito difíciles De medir Porque La misma maniobra De medición Puede generar Estrés al animal Y alterarnos los valores Después estos Que ustedes los conocen bien Condición corporal Y peso corporal Y después pasamos A los comportamentales Que los podemos Dividir En pre-faena Y faena Que acá es donde Me empieza a mí a interesar Porque esto Que aparece acá También puede aparecer Justamente En la última parte De producción De repente Tengo un animal Tres años Se llega el peso De terminación Y lo mando al frigorífico Y en este último Pedacito de la cadena Es donde nos podemos Mandar Todas las macanas Habías y por haber Y echar a perder Todo el trabajo Del tres años O más de tres años Porque tengo que pensar En la gestación De la vaca Y de toda la vida De la vaca Que geste ese animal Así que Bueno Podemos ver Dentro de la pre-faena Indicadores como Resbalones Caídas Vocalizaciones Si tienen Actitudes de agresión De sumisión De interacción Con las personas Con otros animales Si beben Si rumian Todo esto Se puede valorar Y después Cuando ya entramos Puntualmente en la faena Esto Especialmente para Los veterinarios Cuando entran Al cajón de noqueo Y se va a hacer El sacrificio Antes de eso Se genera Un estado de inconsciencia En donde es importante Valorar Justamente A través de movimientos Respiratorios Refejo palpebral Si La posición De los miembros De la lengua De la cola Si ese animal Verdaderamente Está inconsciente Porque si no Está inconsciente Cuando se haga El sacrificio ¿Qué le va a pasar? Va a sentir dolor Entonces Es clave Poder Tener bien Claro Esto ¿Sí? Para Hacer la Incivilización Adecuada Antes de hacer El sacrificio ¿Sí? Esto por ejemplo Es una fotito De un frigorífico De la zona Fíjense Es un bovino En un corral De descanso Esperando para su faena Que está bebiendo agua Hay dos factores Un animal Que está bien Pero a su vez Un frigorífico Que tiene agua disponible ¿Sí? Porque puedo tener Los bebederos Pero si no tienen agua O si así no Los animales Y el animal No puede acceder Al bebedero Estamos faltando A En una auditoría De Temple Grandin Eso descalifica La auditoría Directamente Es motivo De descalificar La aprobación De la auditoría De ese frigorífico Imagínense Que importante Y después Nos vamos A Calidad de productos Que ahí Si aparecen Las lesiones Que se producen Que se ven después Como machucones Como contusiones En la res Los valores Finales Del pH De la carne Y otro montón más ¿No? Como el color El marmoleado De efectos En la carne Las carnes DFD Particularmente Para los bovinos Ahí lo vamos A ver un poquito Más en detalle Eso ¿Puedo mostrarlo De dónde está Con las condiciones? Sí Ahí ven Sí El animal Está colgado Acá estaría El cuarto trasero Sí La rielera Acá es la pata De la delantera El cuello Fíjense El tórax Este es el lomo Del animal Y todo eso Que se ve ahí Miren qué grande Todo eso Es una contusión Ese animal Probablemente Digamos Esto a mí me da Mucha información Muchísima Porque puedo ver El color Que me va a indicar Si ocurrió hace poco O hace mucho ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Qué colores? Cuéntenle a los Abronos Que por ahí Eso Se conocen más Obviamente de las plantas Y esto no tanto Color rojo brillante Sí Es una sangre fresca Que recién está coagulándose Y que pasó por supuesto En el animal Muerto ¿Sí? Porque no va a haber un moretón Después de que se murió el animal Eso es imposible El vaso se rompe Con el animal Vivo Vieron que nos va cambiando De color justamente Se pone medio rojo Morado Verdoso Amarillo Y eso es la resolución Entonces Con los animales Cuando van a la faena Se les saca el cuero Se observa eso Y ahí nos da Esa indicación Acá es bastante rojo Entonces quiere decir Que no pasó hace mucho Pasó hace como muchísimo 36 horas No más de eso Fíjense el tamaño Es enorme Y le pasó en el lomo ¿Qué piensan ustedes Que le puede haber pasado A este animal? Cuando no están Pero no están La puerta de guillotina Medio ancha La puerta de guillotina Este animal Seguramente Cuando lo cargaron O lo descargaron O estaba dentro De un corral de espera O adentro del camión Se cayó Y los otros Lo pisaron Entonces Por eso Una contusión Tan grande Y el animal No se podía levantar Claramente Imagínense Encima de que Ya vamos a ver Un poquito más Lo que significa Para el animal Un transporte Y llegar a un matadero Donde ya empiezan A sentir olores Ruidos diferentes Personas desconocidas Sumarle Este dolor Y después Cuando el animal Se termina De faenar Vimos las medias Reses que van Por un lado Las vísceras Van por otro Y cuando las inspeccionamos También podemos Encontrar cosas Que nos estén Indicando Falta de bienestar animal Hay cosas Que son muy evidentes Como cuando un animal De repente Deja de comer O se muere Es una falta Muy grave De bienestar Pero otras Que no las podemos ver Y simplemente En post muerta Las podemos encontrar Estas son Lesiones Ruminales La mucosa Del interior Del rumen Está afectada Y esto No genera Síntomas En el animal Vivo Entonces no sabemos Que está padeciendo Lesiones ruminales Y probablemente A raíz de esto Abscesos hepáticos Entonces Esto Imagínense Su aparato digestivo Totalmente Perjudicado ¿Qué es lo primero Que le va a pasar A este animal Con estos problemas? Va a disminuir La ganancia de peso Sí Que es lo Como lo primero Que se nos viene En la mente Pero ¿Qué más Le puede pasar? ¿Qué más le puede pasar? ¿Puede dejar de comer? ¿Puede dejar de comer? Bien ¿Puede deshidratar? Se puede deshidratar ¿Ustedes cuando tienen Acidez ¿Cómo se sienten? Incómodos ¿Qué más? Ese ardor En sí Esa molestia ¿Pueden dormir? Si están con mucha acidez No No pueden dormir ¿Pueden comer? No pueden comer Empiezan a adelgazar Y acá nosotros Queremos lo contrario Entonces fíjense Qué grave ¿Y qué pasa? Fíjense Esto es una mucosa Que estaría En esas partes Normal ¿Sí? Un epitelio Bien frondoso Y acá Se ve Lícito ¿Sí? Seguramente Cuando hay Este tipo de problemas ¿Qué pasa Con la flora Del rumen? Cambia Bien Y si desaparece Todo ese epitelio ¿No? Y se pone liso ¿Qué probabilidad Tenemos que nos pueda ocurrir? ¿Qué podría pasar? Disminuye la absorción Úlceras Después de la úlcera ¿Qué pasa? Una perforación ¿Se cura la úlcera o no? Podría curarse Exacto Tejido cicatrizal ¿Tiene función De absorción De digestión? No Bien Y si eso Está inflamado Porque ahí Cuando ya está blanco Es tejido cicatrizal ¿Sí? Antes de eso Seguramente estuvo Muy rojo E inflamado Si está muy rojo E inflamado ¿Qué otro signo hay? Una inflamación ¿Cuáles eran Los síntomas De la inflación? Las integrantes ¿Dolor? Y también Hay aumento ¿Sí? Digamos Hay una congestión ¿Sí? De los vasos sanguíneos Entonces Tengo una pared finita Con vasos Ingurgitados Por la inflamación Y los microorganismos Se filtran Van al torrente sanguíneo Y así pueden llegar Tal vez al hígado Y una bacteria Llega al hígado Produce el absceso ¿Sí? Una infección localizada Con una membrana ¿Qué va a pasar En ese sector del hígado? También También Pierde la función Los Sí A ver Esto que ha Ahora voy a hablar Para los agrónomos Esto que ha descrito Tan prolijamente Que pasa en el interior Del hígado El órgano La cuba De fermentación Uno alimenta El rumen Y los animales Se alimentan De las bacterias Que están en el rumen Eso es lo que digieren Y cuando una hoja De una soja O de un maíz Se le mete O de un trigo Se le mete La mancha amarilla La cercopora kikuchi La mancha hojoyana Cualquier cosa Que afecte La actividad fotosintética De este Le afecta Se tiene un mismo Lo que ha descrito Esta chica Tan prolijamente Que le pasa A un hongo En una hoja ¿Se acuerdan de eso? Como empieza La cú Hasta que se termina Necrozando Bueno pasa lo mismo En las paredes Unidas Y afecta Lo más grave Esta cuestión Es que afecta Sutilmente Es un clínico Hay muchos animales Que no presentan Síntomas A lo mejor Bajan El consumo ¿Me siguen? Y ahí es donde Se expresa Sin llegar A que les duela Porque entonces ¿Qué dijo el dolor? Uno hasta se puede Percibir Un animal Tiene una actitud Se pone De una manera A él se le duele La panza Uno lo puede ver De afuera Pero es lo que ha dicho Lo que quiero ponerle Relevancia A lo que pasa Cuando ustedes Tienen un Lumbral de edad Las hojas No es parecido A esto que está diciendo Por eso Puede decir ¿Qué tiene que ver El bienestar Con la producción? Tiene que ver Esto que está diciendo Nos está contando El final Porque esto ya Los mataron Este bife Se lo van a comer Se han comido Un montón De bife Que han tenido Porque al señor Lo descarga Al señor Se está perdiendo Al señor Lo desecha Y al yumen Pues con el yumen Se hace la buceca Al montón Se han comido Y aparte se exporta Tenemos destinos No me gusta el monólogo Pero mucha gente Le gusta el monólogo Pero bueno Quería hacer esa Perfecto Sí, sí Los chicos Ingenieros agrónomos Pregunten Sí Explicamos Porque sabemos Que estas son cuestiones Muy del funcionamiento Ahora justo viene El cortecito Sí ¿Qué querías preguntar? La principal causa De lo que sería La acidosis Hay una acidosis ruminal Sí Ahí ya lo vamos a ver Un poquito más El detalle De por qué nos interesa Acá Bueno Vamos a dejarlo ahí Hacemos la pausa Un minuto de canso Y miramos la acción En algunos Pero Nos vamos sumando Igual van a escuchar Seguro Bueno Entonces ahora Vamos a la parte Que Todavía no le agarro Bueno Calidad de carne ¿Sí? Y vamos a analizar Algunas cuestiones Que venimos hablando Y Que también salieron Acá en el recreo Cuando Hablamos de bienestar animal Y calidad de carne Pensamos en las cinco libertades ¿Sí? Las que nombramos al principio Que definen el bienestar Sistemas intensivos Y semi-intensivos ¿Le suena? ¿En bovinos? En generalmente Acá ¿Qué tipo de sistemas hay? Esos mismos Restringen el espacio Los comportamientos Y la posibilidad De selección de alimentos Por eso vimos Recién El tema de El rumen Y los obsesos ¿Sí? ¿Cómo es la dieta En estos animales De sistemas intensivos Y semi-intensivos? Muy energética Con mucho grano Bien ¿Qué más? Bien Ahora Vamos a verlo Contra cara ¿No? Esto es un sistema intensivo En un sistema extensivo ¿Es mejor? No Depende ¿Cuáles son los problemas? A ver Muy bien ¿Qué más? ¿Qué pasa con las libertades? ¿Qué pasa con las libertades? ¿El campo abierto? ¿Se le imagina la fotito De la vaca Ahí en el medio El verde Puede haber especies tóxicas Especies tóxicas Bien Nosotros estamos en la llanura Como de la fotito Que nos imaginamos siempre ¿No? Sí, estamos en la llanura Claro Aguada Aguada Bien ¿Y qué más? ¿Y qué más? Bueno ¿El clima? Bien ¿Qué pasa con el clima En un sistema extensivo? Problemas de sombra Frío El calor Bien Si se le hagan a llover Viene una tormenta Y está lejos La agarra la tormenta Entonces Si bien nosotros Nos enfocamos En esto Porque son los sistemas Que predominan En esta región Pero no hay que creer Lo contrario De que lo extensivo Es garantía De preservar Las cinco libertades No Para nada Ustedes Como bien lo están diciendo Hay un montón de cuestiones Que pueden Sufrir los animales ¿Sí? Un animal Se come una planta tóxica Tiene de arreglo Nos enteramos Se lastima Una pata No nos enteramos Lo revisamos cada tanto No tiene agua Está lejos Entonces bueno Ya bajará Ya lloverá ¿Sí? Entonces Eso No olvidarse Hablamos de que las dietas Tienen mucha energía ¿Bien? Que era lo que veíamos En esas fotos Son hiperkeratosis Y ese tejido cicatrizal ¿Por qué? Digamos Afectaría Y generaría Estas lesiones Vamos a entrar Un poquitito más En la fisiología Que bueno Ahí el profe Les daba los ejemplos De los hongos En las plantas Cuéntenme un poquito A ver Que yo de eso No sé Como digamos Ustedes tenemos El rumen Tiene un equilibrio ¿Sí? Una microbiología Característica ¿Sí? Exacto Naturalmente El rumen ¿Qué produce? Ácidos grasos volátiles Exacto Pero En un valor En un equilibrio Y va a haber Una flora Normal ¿Sí? Pero si nosotros Ya le estamos dando Alimentos fermentados Por empezar ¿Sí? Muchas veces Ya están fermentados Entonces le estamos dando Alimentos ácidos Y a su vez Muy ricos En energía Que van a generar Un montón De esos brazos volátiles Que en el conjunto Son los que van a ser Responsables De descender El pH ¿Sí? No es como En el monogástrico Que el problema De acidosis Tiene que ver Con la secreción De ácido clorhídrico Acá Nada que ver Tenemos Esta causa ¿Sí? Entonces Este descenso Del pH Que llega A un valor De 5,3 6 Por ahí No es el indicado Y empiezan a aparecer Todas estas lesiones Que hablábamos recién Todo esto hablábamos En la producción primaria Y después pasamos Al otro momento De la vida del animal Que es el transporte Y fíjense Es el más estresante De la vida del animal Impacta En la transformación Del músculo en carne Bueno Acá me voy a detener Un poquito Y vamos a charlar Yo les quiero preguntar ¿Qué piensan ustedes Respecto de Por qué El transporte De ser el momento Más crucial De la vida del animal ¿Qué se imaginan? Desconocimiento Como que no es común En el animal Entonces Enfrentarse a eso Por primera vez Exacto Se enfrenta Por primera vez A eso Ustedes Pónganse en la piel Del animal ¿Qué hacen? ¿Qué pasa primero Para que Cuando lo van a cargar? Los encierran ¿Qué más? Por ahí Gritos, perros Bien Hacinamiento Supongamos Que van al frigorífico Cuando los encierran ¿Qué pasa? Exacto Empiezan un ayuno ¿Sí? De comida De agua No No debería Bien Llega el camión ¿Qué pasa? Bien Picanes ¿Qué más? Contra el tiempo ¿Sí? No se les da el tiempo Para que ellos suban Exploren Bien ¿Qué otra cosa más? Bien ¿Qué otra cosa más? Muchos animales Amontonados Ruidos ¿Allá qué decías? Sí También eso Que comparten Muchos animales Bien ¿Vieron que por ahí Yo tengo un lote De animales Que de repente Son 20 animales Pero en el camión Entran 40 Los conocen A los otros Son los vecinos Del lado Y se juntaron En el otro De hecho lugar ¿Cómo? Puede haber peleas Puede haber peleas Exacto Distintas categorías Distintas categorías Bien Bueno Van viajando Ruidos de la ruta ¿Qué más? Y ahí puede Depende de dónde está Pero hay veces que está Dos días cargado Y no toma agua Nada Bien ¿Qué más? Frenadas ¿Qué más? Un par de camioneros No asado Y quedan Las condiciones ambientales Bien ¿Qué más? Ceso y frío Frío Calor Bien ¿Qué más? Fíjense Todo lo que me están Nombrando Que le pasa Por el rarito Que está dentro Del camión Ustedes cuando salen Por las calles No se quejan De El estado Del camino Impacta ¿Sí? Porque el animal Está adentro Vienen con el cinturón De seguridad De las vacas ¿No? Entonces Se mueven Claro Por eso es importante La velocidad Las frenadas El estado Del camino ¿Sí? Una pavada A ver Pavada ¿Qué importancia puede tener El estado De los neumáticos? Exacto Si están desinflados O no Tienen que estar bien Justamente Para amortiguar Todos esos choques Que puede haber Ya sea un camino De tierra De ripio Ruta Bien Llegan al frigorífico Yo me voy al frigorífico Acá no me voy De otro campo Acuérdense que a mí Me interesa La carne Así que Ya está Están terminados Se van al frigorífico Llegan ahí ¿Qué más le pasa A ese pobrecito A ese grupo A ese lote Que viene arriba del camión Se atropa Tienen que esperar A veces esperan Bien Después que esperan ¿Qué pasa? Hay que descargarlos ¿Y? Pisos resbaladizos Bien Lugares nuevos Entonces por eso Fíjense todo lo que ustedes Me nombraron Que son un montón De factores Que el animal En muy poquito tiempo Es totalmente nuevo Y todo desconocido Y que le puede dar miedo ¿Sí? Inseguridad Aparte Le sumamos un factor más Ustedes si leen Trabajos De otros países Van a encontrar Por ejemplo Chile No sé Europa Que los recorridos De los camiones Son muy largos ¿Sí? Por ahí están Mínimo 8 horas 24 horas Arriba del camión Y parece que no Pero en realidad Es mejor Que estén más horas Que menos horas Nosotros acá Tenemos muchos frigoríficos Y mucho campo Entonces ¿De cuánto tiempo Creen que es Promedio La duración De un viaje De un animal Hasta el frigorífico En tiempo? Máximo 12 horas ¿Cuánto? Máximo 12 horas 12 horas Es de muy de lejos Es de 7 horas 7 es como un montón Incluso Nosotros también Hemos trabajado Con nuestro grupo En 5 frigoríficos De la región Promedio Dos horas De viaje Nada más 40 minutos Los más gorditos Entonces Todo eso Que ustedes nombraron Le pasa en 40 minutos Al animal Imagínense Entonces El animal Encima de que llega Un camión Que no conoce Con gente Que no conoce Un ambiente Que nunca se subió Que lo apuran Que lo corren Que la pican Que el palo Que el grito El silbido El perro Y lo apuren Se sube el camión Se tiene que sostener Como pueda ¿Sí? Apoyados unos con otros Por eso la cantidad De animales que cargamos En el camión Es importante Porque si hay muchos Es malo Y si hay pocos También es malo Porque no se pueden sostener Tiene que haber La densidad adecuada Y no se termina De acostumbrar Que ya se tiene que bajar Y otra vez lo mismo Un nuevo ambiente Nueva gente Nuevos ruidos Nuevos olores Que los apuren Se tienen que bajar Se resbalan Se caen Entonces Por eso Es el momento Más complicado Y hoy por hoy Con esto de la pandemia Siempre decimos Que la pandemia No trajo todo malo También trajo cosas buenas Porque ustedes vieron Que muchos remates Ya no se hacen Llevando a los animales Al mercado concentrador Y a una feria Sino que desde el mismo campo Se los filma Online Se los mira Se selecciona Y van al destino Sin pasar por un lugar más Que representa Otro transporte Entonces La feria Es otro lugar Muy importante De valoración Del bienestar Y que las personas Que están ahí adentro Tienen que trabajar Con mucho cuidado Entonces Vamos a Apretarlo fuerte Ahí está Esto era lo que les mostraba El tema del campo Decíamos que Los encierran Hay que juntarlos Separarlos Ponerlos A la espera del camión ¿Sí? Sabemos que las instalaciones Van a repercutir Porque no solamente Todo esto que charlamos Que le pasa al animal Y que tiene que ver Con el trato Que le dan las personas Esas buenas prácticas También está influenciado A las instalaciones Entonces tenemos que saber Qué comportamiento natural Tiene el bovino Para poder acompañarlo Y hacer más fácil Ese movimiento De los animales ¿Sí? A ver Cuéntenme Algún ejemplo Para mover animales Si conocen ¿Por qué tienen Estas formas curvas Ahora? Porque antes Se hace todo recto Todo cuadrado A caminar en círculos Bien ¿Qué más? Exacto ¿Cómo? Exacto Bien Después ¿Cómo son esas paredes? Ciegas ¿Por qué? Porque la lula Bien A ver Los ingenieros agrónomos ¿Esto lo sabían? ¿Lo conocen? ¿O no? La película La película La película De Templo Grande Bien Si no la vieron Les recomiendo verla Porque ahí tienen como Sintetizado todas estas cuestiones En buenas instalaciones Los animales son Animales de presa Los bovinos ¿Sí? Entonces como son presa Ellos son temerosos De todo Del viento De la luz De un reflejo De un trapo Colgado en la manga De un charco En el agua Que ellos no saben Si es profundo Si no es profundo Si es peligroso O no Entonces Las condiciones De las instalaciones Tienen que ser Óptimas En lo posible Sumado Al manejo Que hagan las personas Acá A pedido del profe Incorporamos Esto también Cuando nosotros Estamos todavía En la etapa De producción primaria Tener buenas instalaciones Siempre nos va a ayudar A que el animal Sufre menos Que lo podamos manipular Con más cuidado Con más tranquilidad Realizar las maniobras Que tenemos que hacer Con mayor seguridad Rapidez Precisión También Así que bueno Yo la verdad que Desconocía un poco Porque bueno No es mi medio Las visitas frecuentes Al campo Pero realmente Hay un gran desarrollo De esto Y es lo que hablábamos Al comienzo De repente Es una inversión Inicial importante Pero nos va a dar Muchas ventajas A largo plazo Porque por supuesto Estos son de materiales Duraderos Un comentario Hay los dos Que se ven En la imagen El cristiano Perdón El humano Y el bovino La están pasando bien Eso es verso Cinco personas Después van enlazando A ese bicho Cinco personas Encima Cuatro Ese bicho Seguramente Lo va a castrar Esta persona Está sola Y en techo Está en la espargata Con un piso Hay cierta acepsia Fíjense que todo Esto fue una parte De producir carne Normal para ustedes Anormal para todos nosotros Que venimos Desde otra escuela ¿Cierto? Pero Fíjense El detalle Le decía Noelia Hace poquito Estuve en un lugar En una cabaña Que tiene esto Para las vacas Las parturían paradas Y si no Se hace falta Necesaria Se vuelca Y se hace Como una mesa Como un quirófano Donde las personas No están acostadas Además de eso La calidad de trabajo De esta persona Que está ahí De buena violenta Es sustancialmente Distinta a la otra Con mayor seguridad Por supuesto Y no Ahí están Las dos saludes O los dos bienestades Ahí en esa foto Hay un ejemplo De los dos bienestades Y no es que La persona Deje de ser macho Ni gaucho Ni gaucho No, no Al contrario Una persona Que por supuesto Tiene arraigada Su tradición Pero está utilizando El contexto De los medios Que hay hoy Para poder hacer Su trabajo Me siguen No es que Ha perdido La masculinidad De hacer ¡Ah! ¡Ah! Eso lo hacemos Para asistir Los machos Y las mujeres También Pegarle A un ritual Y de alguna manera Mostrarle O también Lo está demostrando De esta forma Siendo lo ordenadamente Claro No confundir Eso primitivo De una vocalización Con mucha Testosterona De fondo A una maniobra Es segura ¿No? Para una y para los animales Estoy gritando Habla en árabe Pero Yo utilizaba Habla en árabe Que no es más Habla 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 Tampoco sé Lo que les digo Pero Los bichos entienden Bueno Perdóname Si Pero Quiero aprovechar Mete ese bocadillo Porque hay una Una vinculación Entre eso Entre la pérdida De identidad O faltar A la tradición Cuando uno muestra Una cosa de A mí me han llegado A decir Paisana Se afeminaba Doctor Con eso Y me dijo Otra palabra Porque ahora Me pongo guante Entonces No Me estoy cuidando La salud La mía Y la de mi mujer Y vos también Te tenés que cuidar La salud Porque vos Un poquito Entonces Se lo va a ayudar ¿A quién querés Mami? Tu señora Bueno Cuidado Tu señora Vos cuidándote vos Y a tus nietos También Es decir Hay un montón De Pasa por ahí Y además Se gana guita Si no te entró Por este lugar El bienestar Que te entre Por este otro Que también Se gana plata Con eso Acá tenían El ejemplo El transporte Cuando llegan Al frigorífico Fíjense El buen acople El nivel De Cuánto La pendiente Que tiene La rampa ¿Sí? Los animales Están explorando No los están Apurando acá Porque si los apuramos Seguro Se resbalan No se caen Se golpean Eso Parte del manejo Y este Bueno Es un ejemplo De otro tipo De camión El que veíamos antes Vieron que era todo De madera Con listones Que si bien Permiten el paso del aire Pero también dejan ver Y no son tan No protegen tanto De las condiciones Climáticas adversas Este Hay acá No es una foto De Europa ¿Sí? Fíjense La estructura De las paredes La ventilación Lo ciego que son Bueno Esto tiene dos pisos El interior Por supuesto Con todas las condiciones De bordes redondeados Pisos antideslizantes Con los separadores Cómo lo establece La reglamentación ¿Sí? Cuando vimos lo de Senasa Desde el 2014 Hay exigencias Puntuales Que son exclusivas Para trasladar animales Y antes Se podía usar Un camión de granos Para animales Ahora no Sí o sí Son solo de animales Profe ¿Y lo que pasó A ver con los directores De la feria Que se escapó Cuando se lo bajaban Ah, acá ¿Qué pasó acá? No solo vi Que lo estaban Tratando de agarrar Pero no supe Más nada De ese tema ¿Qué pasó? ¿Vos? Por lo que yo sé Digamos Que lo estaban bajando Del camión En realidad Se bajó Y lo bajaron Quizás Pruzcamente Y empezó a saltar Y se fue Y se marchó Bueno Y bueno Evidentemente El animal Se asustó Se asustó Y no hubo maniobras Adecuadas De contención De ese animal Entonces No solo Obviamente Perdieron el animal Sino la seguridad Que representa A las personas Que estaban alrededor Yo vi unos videos De los vecinos Que estaban todos Asustados De la noche Porque el toro Andaba ahí Por la plaza No sé Así que bueno ¿Eh? No sé qué era Vi un video Que estaban todos Asustados De los vecinos Bueno Y entonces De todo esto Que charlamos Va a impactar acá ¿Sí? Los veterinarios Esto ya lo conocen Los ingenieros Barónomos ¿Lo vieron? Sí Pero Repita Lo vieron Bueno Porque lo vamos a Hacer un pequeño repaso ¿Qué pasa? El animal Está vivo Tiene músculo Y para que sea El bife ese Tan rico Que vivimos en el plato Tiene que transformarse ¿Sí? Estos son procesos Bioquímicos Que si no ocurren Con normalidad Nos dan Carnes defectuosas ¿Sí? No nos dan Lo esperado Entonces ¿Qué es lo que ocurre En un animal Normal ¿No? En el músculo Acá tenía que decir Glucógeno No glucógeno Glucógeno ¿Sí? Que ustedes saben Que es la reserva Energética del músculo ¿Sí? Esto se desdobla Genera glucosa Y es lo que nos va a brindar La energía Para que el músculo Pueda moverse Y el animal Hacer sus actividades Cuando hay Aerobiosis ¿Sí? Hay cadena respiratoria Se produce Energía Todo ¿Qué pasa? Cuando nosotros Al animal Lo sacrificamos Deja el oxígeno ¿Sí? Entonces Esta glucosa Va a seguir Su metabolismo Dentro del músculo Pero se va a convertir A ácido láctico Este ácido láctico Tiene una función Muy importante ¿Por qué? Porque va a hacer Que descienda El pH de la carne Y va a generar Justamente Esa transformación De músculo En carne Va a llegar A un punto Donde va a haber Un rigor mortis ¿Sí? Un punto Eso eléctrico De la proteína Y después Una reversión De ese proceso En donde A la larga Va a generar La terneza Que se libere El agua Que cambie El calor Y todo eso Es un proceso Gradual Que como ven acá Ocurre De a poco Va cayendo Lentamente El pH ¿Sí? En el lapso De las primeras 24 horas Y después Tenemos dos Ejemplos Extremos ¿No? Acá tenemos Siempre un montón De grises De defectos De la carne DFD ¿Recuerdan la sigla? ¿Qué significaba? Duras Firmas Y Oscuras ¿Sí? Dry, firm, dark ¿Sí? Y pese Suave Suave Y exudativa Bien ¿En qué especie Predominaba una Y en qué especie Predominaba la otra? Bien PCE Más común En cerdos Y DFD Más común En bovinos ¿Sí? Y por eso Acá hago esta distinción De los dos Tipos de estrés Porque nosotros Decíamos Que esto Que ocurre ¿Sí? Cuando un animal Está estresado Y esto Lo vimos ya O lo estamos A punto Vamos a verlo El tema del estrés Cuando el animal Tiene miedo ¿Qué dos cosas Puede hacer? Huir O atacar Pelear Para las dos cosas Necesita energía Para moverse Sí o sí Entonces el animal Que lo subimos Al camión Que lo hicimos Todo eso Les representa eso Algo Que tiene miedo Y que le encantaría Salir corriendo Como el toro ese ¿Sí? O que se queda ahí En el molde Y bueno No le queda otra Que bancárselo Todo asustado Entonces En el caso Del cerdo Ese estrés Que sufre En ese ratito Que hacemos Ese viaje cortito De poquito tiempo Que lo bajan Lo suben Lo bajan Genera un estrés Inmediato Prefaena Que hace que Esa energía Se gaste En el músculo Y en la neurobiosis Y se genera El ácido láctico Y se queda Ahí en el músculo Cuando el animal Está vivo ¿El ácido láctico A dónde va? El animal vivo Acá los veterinarios Vamos Los que están cursando Bromato Ya vamos adelantando El clase ¿Queda para siempre En el músculo El ácido láctico? Va al hígado Exactamente ¿Para qué va al hígado? Para hacer gluconeogénesis Y después Volver a mandar El glucógeno Al músculo Como reserva Bien Entonces resulta que Yo El ácido láctico Quedó en el cerdo Se quedó en el músculo Sacrificamos el cerdo Me quedó el ácido láctico Ahí frenado Entonces voy a tener Esta curva Que de un pH ¿Sí? Del animal vivo En el músculo Va a bajar Bruscamente Porque el ácido láctico Como el animal Lo sacrificamos No pudo irse Por sangre Hasta el hígado A seguir su ciclo Y lo bajo En dos horas Por debajo De cinco 5,5 5,2 5,3 Nos armó un despiole Porque se me pasó De largo Del punto Hijo eléctrico De la miocina Pasó de largo El rigor mortis Y encima En estas horas ¿Cuál es la temperatura Del animal? Vivo Bien ¿Y qué va a pasar Después que se muere? Se va bajando ¿Sí? Tendemos a bajarlo Y pasamos a las cámaras Para que se refrigere Entonces Acá En dos horas Es difícil No puede bajar La temperatura De golpe Entonces Tenemos Carne caliente Porque no le damos tiempo Quede siendo la temperatura Con un ácido Muy alto A nivel muscular Nos rompe Todas las proteínas Nos queda toda la carne Así Fofita Blandita La famosa Pálida Suave Y exudativa Pierde el agua Pierde la estructura Esa carne No la puedo usar Para lo que yo tenía pensado ¿Sí? Y en el bovino Es más frecuente Esta otra DFD ¿Qué pasa? Acá es antes El estrés Vieron que dijimos Lo encerramos dos días antes O un día antes Lo tengo en ayuna Capaz que el viaje Era más o menos largo ¿Y qué pasó? Todo ese estrés Fue ácido láctico ¿Y dónde estará El ácido láctico Cuando el animal Llega al frigorífico Y se sacrifica? En el hígado Entonces en el músculo ¿Qué hay? Nada ¿Sí? Agoté el glucógeno Por esta situación De estrés Como el animal Todavía estaba vivo El ácido láctico Se fue del músculo Se fue al hígado Y cuando el animal Se muere No tengo nada Entonces Como no hay Una Anerobiosis No se puede Desteriorar Digamos Hidrolizar la glucosa No hay nada El pH se queda ahí No baja Porque no hay producción De ácido láctico Entonces cuando No baja ese pH Nunca Va a llegar Por debajo de 6 5,5 5,3 El punto isoeléctrico Nunca va a llegar Al rigor mortis Nunca va a alargar El agua Entonces esta es la carne Que se llama DFD También hay variaciones De color Esta es la carne normal Esta va a ser Más blancuzca Esta va a ser Mucho más oscura Generalmente Ojo Hay estudios Que muestran Que por más Que los valores De pH Sigan 6 6,2 A veces no es Tan oscura La carne No es tan Proporcional Pero Lo importante Es que va a pasar Después con esa carne Si Porque en una No va a tener Agua adentro Y en esta otra Va a estar llena De agua Entonces la carne Llena de agua Es más propensa A que? A los microorganismos Imagínense Una bolsa Llena de agua De proteínas Y de azúcares O de bueno La estructura Del músculo Un caldo De cultivos Precioso Para bacterias Putrefactivas Que si no Hacemos algo rápido Esa carne Se echa a perder Enseguida Si? A diferencia De esta otra Que por lo menos Al bajar este pH Perdió algo de agua ¿Quedó clara esta parte? Bien Entonces Todo eso De efecto de carne Ahora Pero antes de llegar A todas esas 24 horas Si En el caso De ese tipo de carnes ¿Es que lo es que Las descartan? No 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 Buena pregunta Esto no significa Que sea carne No apta Para consumo Son carnes aptas Para consumo Todas Lo que pasa Es que dependiendo Justamente Estas características Es que voy a poder Hacer yo después Con esa carne Porque si yo tengo Una carne de FD Que en una temperatura De 7 grados 5 grados De refrigeración Capaz que esta Me dura 15 días 10 días Esta Capaz que dura 4 No la podría Destinar Para envasar Al vacío Porque la carne Envasada Al vacío Necesita generar Ácido láctico No tengo nada Para hacer Ácido láctico Muy bien Ese punto Después En el caso De la carne De cerdo Al ser un agua Imagínense Yo siempre Pienso en una esponja Vegetal ¿Vieron que la esponja Vegetal Tiene todo agujeros Así? Bueno El agua se escapó Entonces si uno Por ejemplo Quiere hacer Una salazón Un jamón crudo O algo No podés Porque le entra Toda la sal Entonces Yo que quería usarla Para hacer jamón crudo No la voy a poder usar La voy a tener que usar Para mezclarla Con carne normal Entonces Hago otro embutido Voy a tener que terminar Haciendo paleta En vez de jamón crudo Entonces fíjense ¿Cuál se vende mejor? Más caro o más barato? Sí Ya Bien Estos son los estudios Que nosotros venimos haciendo Ya hace más de 10 años Que trabajamos En Bienestar Animal Como les decía Visitamos Frioríficos de la zona Tomamos Como referencia Esta división De la media res De GESI Que es médico veterinario De La Plata Fíjense Evaluamos 2.285 animales Más de la mitad Tenían alguna lesión Es decir Contusión Machucón Por un golpe Agudo En ese tiempo Prefaena Ya vamos a ver Acá algunas fotos Fíjense El 91% De esas lesiones Estaban en la región 1 y 2 Fíjense Esto no lo manejo No lo manejo bien Definitivamente 1 Cuarto trasero 2 Y muchas Se ven en el lomo También En la parte dorsal Del animal Acá Son menos frecuentes Ustedes 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 decían recién Por ejemplo Lo de la puerta Guillotina Esa sí puede ser Una puerta Guillotina Esto Fíjense En las costillas Y esta Es parecida A la que Habíamos recién Una contusión Bastante generalizada Del dorso Esto nosotros Lo vemos a simple vista Pero si agarramos El cuchillo Y empezamos a sacar Perdemos un montón De carne Vemos que Dependiendo De la intensidad De ese golpe Va a ser más profundo Cuanto más profundo Y más extenso Por supuesto Menos bienestar Hubo Malas condiciones Del trato En ese tiempo Prefaena Y tenemos Pérdidas de carne Ahora nosotros Seguimos trabajando Sobre este tema En vez de En varios frigoríficos Lo estamos haciendo En el de acá En el coronel Moldes Y estamos Comparando Le agregamos Esta cuestión Ver Si dos sistemas De terminación También impacta Porque antes Habíamos visto En general Sin distinguir De qué sistema De producción Venían Y ahora Vamos a ver De un sistema De invernada Pastoril Con terminación A corral Versus Un feedlot Ahora estamos En la etapa Todavía de Ver lesiones Tenemos becarios Trabajando Y lo próximo Es ver Las vísceras Hígado Y rumen Donde vamos A encontrar Esto Y vamos a ver Si hay diferencias Según el grado De terminación ¿Qué esperamos De la respuesta De un bovino Calidad Y cantidad Con todo lo que Estuvimos charlando ¿Qué creen Que va a pasar Con esto? Se van a afectar Las dos ¿Sí? No vamos a tener La calidad esperada O no vamos a tener La cantidad esperada ¿Sí? Todo divino Somos todos técnicos Acá Pero al productor Al dueño De la empresa ¿Y qué me importa A mí el rigor Mortis Si pierde agua Si hago jamón crudo Paleta ¿Ustedes creen Que le repudan ¿Por qué la dirían Para tratar De convencerlo De implementar El bienestar? Lo económico Lo económico Exactamente Entonces Miren Miren esta imagen Animales descargados Muertos Es decir Que pérdida Más grande Que esto Es decir Perder el animal Y hay casos En donde las contusiones Generalizadas Porque a ver Un machucón Chiquito En un miembro Acá De repente se saca Se pierde un pedazo De un corte Pero cuando son generalizadas Hay que decomisar La res Hay que tirar La res entera Entonces Fíjense Que grandes pérdidas Nosotros podemos Analizar todo esto Pero como ustedes dicen La plata Es lo que le va A causar Más Sensación Al productor Fíjense Nosotros De lo que nosotros Estuvimos valorando Todos estos años Sacábamos De que Por res Se perdía Medio kilo de carne En promedio Por las lesiones Por los machucones Agudos Sin contar Crónicos Como abscesos Otro tipo de lesiones Que hayan ocurrido Durante la producción Representaba Dos dólares Por animal Imagínense Sumado A cada día De producción En el total Es mucha plata Después Vísceras Nosotros no tenemos Valores Hoy Propios Esto Es de un estudio Que se hizo En Nicaragua Habían estudiado Dos mil No Siete Cuarenta Y cincuenta mil Animales Más o menos Hígados Y de ellos Había Dos por ciento Otro estudio De Estados Unidos Un veinte por ciento Calculara Lo que significaba Decomisar Ese hígado Representaba Seis dólares De pérdida Por cada hígado Decomisado Nosotros Como decía el profe Para mí Acá no lo consumimos Pero en otros lados Sí Se consume mucho más Y después Lo que hablábamos recién Los cambios de destino Lo que podía ser Para exportación Si está todo machucado No lo puedo mandar O si iba a ser Para el jamón crudo Termino en paleta O si iba a ir directo Para consumo Como la venta Del corte Lo tenemos que mandar A hacer conservas O embutidos ¿Sí? Ya estamos terminando Entonces ¿Cómo lo evitamos? Y acá viene La importancia De ustedes Como profesionales Que nosotros Siempre les decimos A nuestros alumnos Cuando pasan Por nuestras materias Todos los días Ustedes van a educar Todos los días Van a enseñar Y van a tener que Explicar El por qué Entonces Hay que capacitar Al personal En el campo Fíjense Maniobras De que en vez De usar palos O picanas Utilizabas banderas Pero no es cuestión De darle una bandera Hay que mostrarle Cómo hacerlo Porque si la bandera La usa así Es lo mismo Ellos tienen que saber Que ellos lo ven Como algo grande El bovino Y por eso Huye Conocer el punto De balance El ¿Cómo se llama? Sí Exacto Todas estas cuestiones Que tienen que ver Con el animal El propio es del animal En el transporte Pasa exactamente Lo mismo Bueno Acá tenemos El tema Les puse más fotos De instalaciones Lo que hablábamos recién Conocer el comportamiento A la hora de Poner instalaciones Que nos van a favorecer A implementar El bienestar En el frigorífico Fíjense Estas mangas ciegas Con buenas Que estén bien conservadas Con cosas tiradas ¿Cómo se va a mover ¿Cómo se va a mover ahí La gente? No va a haber Acá hay una fotito Que no La incluí Ah no la incluí Al final El tema de los perros Todo eso Que se creía Que era fantástico Que mirá que bueno Mi perro No Porque los animales Se asustan Y se caen Se golpean Se pelean Hay que conocerlos bien Y ustedes Son los encargados De transmitir Todo eso Para que no pase Todo esto Que vimos antes Entonces Nos queda Bueno Si hubiera productores Saber que Siempre es bueno Hablar como dijimos Evaluar Para ver que estamos Haciendo mal Para mejorarlo Y para ustedes Saber que siempre es bueno Que hagan prácticas Antes de recibirse Porque después de recibirse Es más difícil Que los reciban Les puede servir Para hacer el trabajo Final de grado Que todos lo tienen que hacer Y además Cuando hacen este tipo De tareas Estos son nuestros Dos becarios En el frío Barífico Tomando los datos No solamente Aprenden De transformación De músculo En carne Y DGD Aprenden muchas cosas más ¿Sí? Como tratar con otra gente Hablar Cómo explicar Cuestiones informáticas ¿Sí? Cómo hacer una presentación Los chicos de sexto Estuvieron experimentando eso ¿Sí? Así que bueno Quedan las puertas abiertas Para el que le interese Esta rama Estamos en la cátedra De bromatología Mi grupo Acá tengo dos de los integrantes Iván Arrasichi Bernardo Sobrecasas Jefe de cátedra Rosendo Livoa Y Juan José Teodoro Pose El otro integrante Que bueno Junto con otras personas más Estamos con este tema Laura Zapata también Que es de patología Siempre trabajó con nosotros En este tema Ahí está El rol del profesional Sabré el valor moral Del animal Reconocer Que pueden sentir dolor Y sufrir Y por lo tanto Tenemos la obligación De propender A implementar El bien extra animal ¿Para qué? No solo para la producción ¿Sí? Adquirir estas competencias Y también para la investigación ¿Sí? Que puede ser académica O para el bien De ese establecimiento Y bueno Ahí está esa fotito En el florífico Yo Y Laura Zapata Así que Se terminó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!